Buenas noches, soy su querido RobotsmanBot, y hoy seguimos con la serie de videos sobre los shows de Batman. Ya pasamos por el original, y de John. Ahora le toca el turno al Batman de 2004, la cual me vi todos los 65 episodios, así que un like por aquello. Aquí en engaño la disfruté bastante, tal vez la última temporada no tanto, pero ¿por qué razón fue? Pues quédate para averiguarlo. Empecemos de una vez con este resumen genérico de YouTube, ya que tenemos harto de qué hablar. En su primer episodio nos encontramos con un Bruce, celebrando su tercer añito peleando contra el crimen. Es uno de los Batman más jóvenes de todos los shows, alrededor de 28 años ya está en sus 20 siempre, a dos años de entrar en la crisis. Como no podía ser de otra manera, su primer villano a derrotar es el incombustible Bromas, quien ahora tiene el diseño de un arlequín vistiendo una camisa de fuerza. Su plan es soltar el gas de la risa en la ciudad, un plan tal vez no tan original y algo trillado, pero hey, es para que lo conozcan las nuevas generaciones del 2004. Este episodio también sirve para introducir nuevos personajes, no tan populares para el público general, como la pareja de jóvenes detectives. El engine, una intrépida gente, quien es escéptica de las verdaderas intenciones de Batman. Y Ethan Bennett, quien es el policía bonachón que confía en el alado, y que además es amigo de Bruce en la vida real. En el episodio número 2, el villano de la semana es mi favorito personal, Ben. Quien lamentablemente hasta ahora, ninguna de sus encarnaciones ha logrado captar su genio criminal, de este gran personaje que nació en la historia más legendaria de Batman. La caída del murciélago. ¿Será esta vez diferente? Pues no. Sin embargo, aunque este Bane nuevamente no tiene mucho seso, su inmensa fuerza bruta dada por el veneno es suficiente para darle a Batman su primera derrota. Vaya, vaya, eso fue rápido, rompiendo al murciélago en pedacitos. ¡Ja! Pero mira esa referencia. Mientras que Alfred lo intenta arreglar, Bruno intenta sacar fuerza de sus recuerdos para derrotar a Bane, llevándonos a su origen. Que creo que ya todos conocemos. ¡Por favor, dejen tranquilos los wein! Aunque la escena del comisionado Gordon y Alfred confortando a Batman está bien bonita. ¡Che mi mare! Con Batman ausente, Bane tiene chipe libre para destruir toda la ciudad gótica. La única manera que tiene Bruce de derrotar a Bane, todo heridito, es usando su super bat y robot mecha. Cosa que podría usar de ahora en adelante en los demás episodios para no salir herido, pero por el poder del guión. Esos robots se perderán por un buen rato. En la gata y el murciélago aparece nuestra chica favorita, amiga de lo ajeno, Gatúbela o Catwoman. Con un alto potencial de telenovela. En su primer encuentro, Gatúbela intenta realizar uno de sus numerosos hurtos. Aunque Batman logra detenerla, esta logra arrebatarle su bat y cinturón. ¡Uh! ¿Qué quería que se le cayera? Nuestra astuta muchacha logra meterse en tan sofisticado artefacto. ¡Uh! Tomando el control de alguno de sus batidispositivos de manera remota. Los cuales utilizará para sus propias fechorías. Por azares del guión, esta última fechoría la ve envuelta en un enfrentamiento con la mafia ninja. Así que la nueva parejita, ¡Uh! Tiene que hacer lo posible para salir ileso de esta batalla. Convirtiéndose ambos en N amigos con ventaja. ¡Uh! Como agradecimiento, Gatúbela le devuelve su bat y cinturón para que se pueda ir en taxi a su casa. ¡Uh! A ver, ¡bésense! Llegamos a la última historia de la primera temporada. Compuesto por los episodios 12 y 13. El guasón vuelve a Gotham con otra de sus armas clásicas. Químicos raros. En este caso, una pistola que les permite convertir cualquier persona u objeto en arcilla o goma. No pregunten que se pierde la magia. Estos químicos le ayudan en sus nuevas fechorías. Como convertir en arcilla la bóveda de los bancos. Permitiéndole invadirlos con mayor facilidad. O volver gomita, zapatos y automóviles para hacerlos rebotar como flower. Gracias a los ancestrales quienes van a ser los únicos en entender esta referencia. Y si están preguntando qué le haría a una persona si ingiriese este brebaje químico. Pues están de suerte. Porque el bonachón policía Benef termina absorbiendo lo todito. Mientras estaba cautivo. Aunque en un principio parece no hacerle efecto. Al final del episodio vemos cómo se convierte en el mismísimo arcilla. O Clive Face. Lamentablemente este no solo moldea su cuerpo. Sino que también su mente. Por lo que se le empieza a caer los tornillos de barrito poco a poco. Tanto su compañera como Batman intentan ayudarlo. No solo por ser un potencial supervillano. Sino por el cariño que le tienen ambos por ser su amigo personal. Cuando está a punto de ultimar a ambos con la última cordura que le queda. Escapa para dejarlos en paz. Perdiéndose en la multitud donde podrá esconderse. Convirtiéndose literalmente en quien él quiera ser. Por lo que inclusive Bruce tiene la duda si podrá ayudar o si quiera ver a su amigo nuevamente. Así termina la primera temporada. En el episodio número 15 aparece otro villán icónico de Batman. Marilyn Acertijo. Quien dejará un montón de acertijos por toda la ciudad. Para que Jin y Batman lo resuelvan antes de que activen sus bombitas correspondientes. Batman empieza a notar que estos puzzles no tienen fin. O un fin. Por lo que sospecha que debe ser una especie de... Die. Para distraerlo de un plan más importante del acertijo. Y así es amigos míos. Todos estos acertijos son para distraer a Batman mientras el acertijo intenta apoderarse de la base de datos de toda Gótica. Para luego borrarla y ser el dueño de toda la información de la ciudad. Este episodio sirve para consolidar la relación entre Jin y Batman como compañeros. Ahora que Jin ya no tiene uno. Llegamos al episodio 17. El Batman sonriente. El Joker se aburre de ser el mismo por ser siempre derrotado por Batman. Así que decide invertir los papeles convirtiéndose el mismo en un nuevo Batman. ¿Será este episodio el que inspiraría el Batman que ríe? Como el nuevo Batman necesita su propio archienemigo. Un nuevo Joker. Infecta a Bruce con su gas de la risa. Para que poco a poco vaya convirtiéndose en el... Ricitas. Batman tiene que conseguir aquel veneno para sintetizar un antídoto antes de convertirse en el nuevo Joker. O que lo funen por reírse de cosas que no debería reírse. En Meltdown. Volvemos a ver a Clayface. Cuando se infiltra en el asilo Arkham para vengarse del Joker. Lamentablemente es detenido y por su culpa el Joker se escapa. Siendo llevado a un juicio por todos los crímenes que ha cometido. Para intentar ayudarlo Bruce y Gene testifican a su favor. Junto a otro personaje que se convertirá en uno muy importante para el futuro de la serie. El Doctor Hugo Strange. El psiquiatra en jefe del asilo Arkham. Que seamos sinceros. La mayoría conoce gracias al juego de Arkham City. Pero que juegazo. Hugo Strange testifica que Bennett tendría una fácil rehabilitación. Si lograba controlar sus impulsos para así no convertirse en Clayface. Producto de esto queda en libertad. De manera condicional bajo la tutela del mismísimo Bruce. Que le da un trabajo como supervisor de las cámaras de su mansión. ¡Oh! ¡Qué entretenido! ¡Pero qué buena paga! Sin embargo su odio por el Bromas no cede un centímetro. Volviendo a convertirse en Clayface. Para intentar eliminarlo otra vez. Esta nueva exposición hace que su mente se hunda aún más en el barro. A tal punto que Batman y Gene. Sus propios amiguis. Creen que debe aceptar que ya hace mucho tiempo. Pasó el punto de no retorno. Perdiéndolo para siempre en el mundo de la villanía. En el episodio número 22. Vuelve las esperanzas de telenovela. Cuando la parejita se encuentra con un nuevo enemigo roba museos. El espantapájaros. Oh no. Espera. ¿No? ¿Quién es? ¿Se llama Ragdoll? ¿O muñeco de trapo? ¿Quién es un contorsionista con más articulaciones de lo normal? ¿Inclusive sobreviviendo a ser aplastado por engranajes gigantes? Así no funciona el cuerpo humano. Igual no conozco este personaje para nada. Pero no importa porque este mono ni siquiera importa. Ya que aquí lo importante es que tanto Selena como Bruce se conocen con sus personalidades reales. E inclusive Brunito le invita a la casa esa misma noche. Uh vaya pero que rápido. Lamentablemente su cita se ve interrumpida por el muñeco de trapo. Por lo cual ambos dicen que deben retirarse por situaciones desconocidas. Bruce para capturarlo y Gatúbela porque la humilló. La última vez que se disputaron tesoros en el museo. Creo que nunca tendremos telenovela hermanos míos. El último episodio de la segunda temporada une a los tres enemigos más clásicos de Batman. El Joker, el acertijo y el pingüino. De quien no he hablado en este video ya que el personaje es una reverenda mier en esta serie. Aunque siempre lo ha sido. Excepto tú Danny DeVito. Tú eres perfecto. Si este problema no fuese suficiente. El jefe de policía Ángel Rojas ordena la captura inmediata de Batman. Ya que desde que él llegó a Gótica. Esta se ha transformado en la ciudad más peligrosa del mundo. Literalmente. Ja, no sabía que ciudad Gótica se encontraba en Latinoamérica. Batman necesitará de la ayuda de todos sus amiguis que ha formado estas dos temporadas. Como el agente Jean y el nuevo comisionado recién llegado. El viejo Gordon. ¿Quién lo confortó cuando era pequeñito? Al final del episodio este mismísimo gran personaje le comunica al jefe Rojas. Que Batman queda libre de cualquier cargo. Ya que vio con sus propios cuatro ojitos el trabajo en conjunto con el agente Jean y la fuerza de policía. Es más, asciende al agente Jean al puesto de Rojas. Por lo que no lo volvemos a ver nunca más en la serie. Por último, se entabla la primera conversación entre Batman y Gordon. Donde este le ofrece ser parte de la fuerza policiaca. Pero este último le dice, Yo trabajo solito. Uh, y se hace el interesante. Aún así, igual instala la batiseñal siendo el nacimiento de este gran dúo. Pero Gordon no sería solo importante por esto. Sino que también por su hija. La protagonista de la tercera temporada. Barbara Gordon. De la cual vemos su transformación a Batgirl. En sus primeros dos episodios. Batichica inicia. Ja, entendí esa referencia. Bárbara Gordon es la luz de los ojitos de papá Gordon. Quien desea que se convierta en una gimnasta olímpica. Para alejarla de su verdadero sueño de ser una detective. Ya que no quiere que ponga su vida en peligro. Como lo hace él cada noche. Pero sin saberlo su hija anda en malos pasos. Por culpa de su mejor amiga. Otra pelirroja. Conocida como Pamela. Un ambientalista cuyo plan es destruir todas las corporaciones que contaminan el planeta. Y sobre todo las plantitas. Utilizando los servicios de otro supervillano. El temblores. Cuando Barbara se da cuenta que las buenas intenciones de Pamela. Empiezan a afectar a gente ajena a las compañías. Decide abandonarla. Pero justo aparece el temblores. A cobrar su paguita. Pero cuando descubre que Pamela es un adolescente. Cuyos únicos ingresos es su mesada. En una alcancía. Intenta eliminarla. A pesar de la intervención de Batman. Pamela se nos cae. A uno de los depósitos tóxicos de las compañías. Que intentaba destruir. Convirtiéndose en Uma Thurman. Muchas gracias nuevamente a los ancestrales. Por entender esas referencias. Barbarita se siente culpable. De que su amiga se haya vuelto en Avisore. Así que decide transformar su traje de gimnasta. En el de Bati Chica. Para ir en su ayuda. Sin saber que Batman ya se le adelantó. A pelear con ella. Aunque se nos pone coqueta la posición Avis. Bruno sal de ahí. Que te van a encarcelar. Usando su polvo venenoso. Logra controlar a Bruno. Barbarita. Ahora tiene que lidiar tanto con su amiga. Como con su futuro maestro. Batman aún no acepta del todo a Bárbara. Como compañera. Pero decide no acusarla con su papá. Exponiendo a una pobre adolescente. A peligros que él apenas puede superar. Pero que buen maestro. En el siguiente episodio. Batman pierde la memoria. Por culpa de una pelea con el pingüino. Olvidando completamente su rol como Batman. Creyendo que solo es Bruce Wayne. El adinerado galán que vive sus noches de la randa. Pero que triste vida. Barbaro va junto con su padre. A una de esas fiestocas. Aquí hasta descubre que Bruno es Batman. Por su barbilla. Una cosa que no pudo hacer. Ni toda la policía en dos temporadas. Ella lo hizo en dos segundos. Pero ¿Cómo culparla? Uff. Mira ese mentón. Esculpido por los mismos dioses. Es un papucho. Aunque empieza a dudar un poco de su teoría. Cuando aparece el pingüino. Y Bruce no hace absolutamente nada. Más que esconderse debajo de la mesa. O ser capturado como rehén. Por suerte estaba Batichica para rescatarlo. ¿Y qué es lo primero que hace Brunito? Dejarla tirada. A la muchacha que la rescató. Chó. Esta culpa de ser un gallina McFly. Lo supera y decide ir a rescatarla. Aunque ya no recuerde que es Batman. O haya fallado el curso express de Batman impartido por Alfred Pennyworth. Por suerte ser Batman es como andar en bicicleta. Nunca se olvida. Ya que cada vez que Bruno está en inminente peligro. Actúa como Batman por instinto. Recordando finalmente quién es. Un héroe que combate el crimen. Que sigue siendo millonario y galán. Pero miren. Ese maxilar inferior. En Thunder. Maximilian Zeus. Es el nuevo candidato a pelearse la alcaldía con el actual alcalde de Gótica. Cosa que pierde. Como buen mal perdedor. Después de ir a llorar a redes sociales de. ¿Cómo ganó el mal? Y bla 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 bla. Decide apoderarse de Ciudad Gótica de todas maneras. Ya que además de ser un llorón. Es un multimillonario dueño de tecnología super avanzada. Poniéndola sobre la mesa. Demostrando su monstruoso poder pegándose un día de la independencia. Desintegrando un edificio entero con su rushito. Específicamente el ayuntamiento. Pero que picota. Amenazando que cada vez que alguien intente detenerlo en su fortaleza voladora. Hará desaparecer otro edificio. Dime la definición de picota. En otra referencia al día de la independencia. La ciudad cae en caos. Mientras todos los ciudadanos intentan escapar de ella. Para evitar esto Maximilian Zeus intenta destruir también los puentes. Pero gracias a la intervención y poder destructivo de Batichica. Desactivando fuentes de poder. En el último minuto. Nada ocurre. Se infiltró sin la autorización de Batman. Ya que está harta que no la considere parte del grupo. O sea ni siquiera conoce la Baticueva. Es más ni siquiera le dijo que tenía un Batwing. Su super nave. Avioncito que utiliza para llegar a la fortaleza flotante de Maximilian. Para ser humillado horriblemente. Siendo capturado. Oh me pregunto quien será la única que podrá salvarlo. La Chapulina Morada. Aunque aún sigue un poco sentida con la indiferencia de Batman. Pero su intervención le da suficiente tiempo a Brunito. Para escapar y empezar su batalla final contra el Pikachu. Mientras que Barbarita aprovecha la distracción. Para aterrizar la nave de Zeus. De manera asalvo y muy prolija. Al ver semejante hazaña. Bruce al fin cede ante la petición de Batichica. Por ser su compañera. Regalándole una cajita especial. Llena de Baty artilugios. Como el Batarang. El mítico Baty cinturón. Y un comunicador que los mantendrá siempre en comunicación. Oh la cosa que ella más quería. Ugo. Así oficialmente se convierten en el dúo dinámico. Hasta que sea desplazada en la siguiente temporada. Pero antes. Llegamos al último episodio de la tercera temporada. La mente criminal suprema de Gótica. El doctor Hugo Strange decide combinar la psiquis de todos los criminales del asilo Arkham. En una sola inteligencia artificial. Llamada Dave. Emulador digital de villanos avanzado. Aunque también se podría llamar Cell. Se supone que el doctor Strange lo utilizará para detectar otros villanos. Pero esta inteligencia artificial se escapa. Ya que no está consciente de que él es un robot. Y de verdad cree que es el criminal más poderoso de toda Gótica. Por lo cual decide hacer realidad su más grande propósito en la vida. Derrotar a Batman. Cosa que en un principio parece fácil. Ya que no solo tiene todo el conocimiento de Batman hasta ahora. Sino que aprende y evoluciona con cada batalla. Batman al ver que no tiene posibilidad alguna contra él. Le pide ayuda a Strange. Al mismo tiempo que descubre que la verdadera intención de Huguito. Fue siempre usar esta tecnología para cazar a Batman. Aún así le revela que él ya no puede controlarlo. Que su capacidad de detenerlo está más allá de su alcance. Ya que la psique de los villanos no es la única que tiene instalada Dave. Sino que también la del mismísimo Hugo Strange. Y su fascinación por la mente loquita de Batman. Por lo que Dave no descansará hasta encontrar el origen de Batman. De hecho empieza a ablandar la mente de Batman gracias a sus juegos mentales. Sin embargo Bruce es inmune a los ataques psíquicos. Ya que es tipo oscuridad. Además que se vio Evangelion entera. Y entiende su final. Por lo que logra destruir a Dave. Dándole una crisis existencial a él mismo. Preguntándole cuál es su origen. Al Dave encontrar sólo orígenes de los villanos con lo que está compuesto su mente. Pero no uno propio se da cuenta de que es un robot. Y termina por autodestruirse. Ja. Evangelion nunca falla. En la cuarta temporada el protagonista será Robin. Tal como vemos en su historia de origen en el episodio 40. Cosas de familia. Historia que ya todos conocemos. Por lo cual la resumiré más rápido de lo que un trapecista demora en tocar el suelo. Robin junto a sus papás es un trío de trapecistas. En uno de sus shows pierde a sus padres. Debido a que sus trapecios fueron manipulados por una familia de mafiosos. Debido a que no quisieron pagar por protección. Bruce adopta a Robin e inicia una investigación. Para capturar a los victimarios de sus padres. Para que Robin encuentre la paz. A diferencia de Bruno. Quien nunca pudo encontrar a los criminales de sus padres. Obviamente Robin igualmente decide ser un justiciero. Ya que descubre la verdadera identidad de Bruce. Uff. Por esa barbilla. Y porque encuentra la Baty Cueva. Sin embargo decide no vengarse de su captor. Y enviarlo a la justicia. Al ver este sentido de la justicia tan puro. Bruno decide convertirlo en su nuevo ayudante. En el equipo pingüino. Nuestros héroes tienen que hacerle frente a otro equipo de villanos. Que a nadie le importa. Ya que lo importante aquí. Es que esta es la primera vez donde hacen equipo Baty Chica y Robin. Quienes se llevan muy pero muy mal. Robin la odia porque es muy mandona. Y cree que está en un puesto superior a él. Debido a que ella fue su primer asistente. Bárbara la odia debido a que Robin con un puro episodio. Ya es el nuevo compañero de Batman. Tiene sus propios Baty Artilugios. Hasta ya conoce la Baty Cueva de Brunito. Cosa que a ella le costó una temporada entera. Se la pasan peleando cual hermano durante todo el episodio. Por el amor incondicional de su papi Batman. Hasta que se dan cuenta que la única forma de derrotar a ese grupo de enemigos. Z, Z, Z. Es llevándose bien. Pssst. Quien lo diría. Llegamos a Clay Faces. En plural. Bennett aparece otra vez. Pero por fin logra vengarse del Joker. Encerrándolo en la cárcel. Después de que el mismo lo liberó. Ah. Pero Bennett decide entregarse junto a él. Ya que ya no tiene odio en su corazoncito de barrito. Ahora solo quiere pagar sus deudas con la sociedad. Por el poder del guion. Justo en esa semana. El actor Basil Carlo. Queda fuera de cada casting que va. Por ser poquito agraciado. Feo de tele entiendes. No feo feo. Entonces si la única manera de llegar al estrellato. Es por la apariencia. Pues entonces. Que mejor que convertirse en un ser. Que literalmente puede convertirse en cualquiera. Así es amigos míos. Decide convertirse en el nuevo Clayface. Esta historia de origen está más en sintonía. Con la del Clayface clásico. De las aventuras de Batman. La única manera de atrapar a Clayface. Es con otro Clayface. Así que le proponen a Bennett. Trabajar con la policía y Batman. Nuevamente. Que vueltas que da la vida. La pelea entre los dos Venoms de arcilla. Es brutal. Pero obviamente termina ganando el bien. Este sería el último trabajo de Bennett. Como arcilla. Ya que los doctores. Por fin han encontrado la cura. Así que cuando la rehabilitación de Bennett. En un manicomio. Este completa. Podrá volver a la sociedad. Como el policía bonachón. Y mejor amigo de Bruce. Que siempre fue. Así termina. Su arco de personaje. Y nunca más vuelve a salir en la serie. En artefactos. Los guionistas se nos van un poco. En la miércoles. Han pasado mil años. Desde que Batman fue visto por última vez. Sin embargo. Uno de sus archienemigos. Mr. Freeze. Está a punto de mandar. A Neo 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 Gotham. A una nueva era glaciar. La gente del futuro para evitar esto. Debe investigar la leyenda de Batman. El único ser que pudo derrotar a Frío. Para esto investiga la Baticueva. Al mismo tiempo que se nos cuenta. La última vez que Batman fue visto. 20 años después de los acontecimientos. De la serie que estamos viendo. Pero que capítulo más enredado. Donde Batman ya es casi un cincuentón. Con la apariencia de Dark Knight Returns. Barbara ya es la oráculo. Y Robin es Nightwing. Con el deseo de que Batman se vaya de retiro. Y le deje la capucha a él. Pero Batman le dice. Que no se lo pasará. Hasta que termine la misión. Cosa que sucede hasta el final del episodio. Cuando supuestamente Frío es derrotado. Los Neo 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 Gothamien. Usan esta info para derrotarlo de nuevo. Y así termina este episodio. El cual cronológicamente. Sería el último. Así que hasta aquí llegamos con este video. En dos del mismo tipo. Llega la chica favorita de muchos. La Harley Quinn. La novia de Batman. La Harley Quinn gracias. Es la novia de Batman. La cual recuerdo que es solo un dibujito. Harley Quinn es la animadora de un programa de televisión de conversación farandulera. Donde utiliza los dramones románticos para subir el rating. Bruce viene a este programa para hablar sobre beneficencia. Pero Harley le hace la tremenda encerrona. Preguntándole sobre sus amoríos. Inclusive trayendo a una de sus viejas citas en vivo. Así es amigos míos. Antes las funas eran en la televisión abierta. ¿De quién es el Robin? Producto de esta encerrona deciden despedirla del programa de farándula. A lo que Harley está muy triste. Ya que estaba utilizando este programa. Para que tomaran en serio su carrera de psiquiatra. ¿Era la mismísima doctora Cordero? No, no, no es un chiste mío. En verdad que quiere que la tomen en serio. Su carrera y todo. A través de un programa de farándula. Las teorías de esa chica son infundadas. Su profesionalidad es un chiste. Y sus conocimientos si es que existen están muy mal usados. Tal vez esto tiene algún sentido en alguna de las tierras de DC. Adoro este programa. El Joker se aprovecha de su despecho y poco creíble uso de su profesión. Para reclutarla como su asistente. Mientras que Harleen se siente atraída por su mente loquilla. Ambos se convierten en la pareja perfecta para el crimen. Con su nuevo alter ego como Howly Queen. Aprovecha de vengarse del canal de televisión. Por despedirla por ser una pésima empleada y profesional. Cosa que obviamente nuestro héroe impide. Pero no podrá nunca impedir. El nacimiento del amor entre Harleen Cita y el pudín Mr. Jota. Llegamos a los últimos episodios de la cuarta temporada. 51 y 52. Una historia larga. La unión. Una invasión alienígena. A gran escala. Amenaza con destruir Gotham y todo el mundo. Y esos marcianitos con forma de robot. Están utilizando los centros de distribución de industrias Wayne. Para mover su tecnología extraterrestre. Bruce no se había enterado de esto debido a que Morgan Freeman. Su jefe de tecnología de la compañía. Había sido reemplazado con uno de esos extraterrestres. Quien se lo hace notar es el primer crossover de esta serie. El detective marciano. Sí, el que salió como por tres minutos en el Snyder Cut. Porque sí. Bruce piensa que se hubiese dado cuenta de este detalle. Si no tuviese tantas cosas en la cabeza. Como cuidar de dos mocosos. Por lo que empieza a pensar que estaría mejor solo. Y no solo lo piensa. Sino que se lo retiene en la carita a ambos discípulos. Pero qué malo. Creo que se les olvidó a los guionistas. Una cosita pequeñita. Que Bruce se lo diga a Barbara es feo. Pero soportable. Pero que se lo diga a Robin. El pobre niño que literalmente no tiene a nadie más en el mundo. Y que él voluntariamente adoptó. Uff. Lo hace ver como una persona de miércoles. A pesar de todo esto. Sus pupilos lo desobedecen. Y lo ayudarán en esta interplanetaria batalla. Junto con los villanos de todas las temporadas. Y el primer crossover. Logrando detener la invasión alienígena. Sin embargo. Esto no quita que ciudad gótica quedó gravemente destruida. Por ironías del destino. Batman no solo aprende que no puede con esto él solito. Sino que necesita aún más amigos. Super amigos. Si es posible. Si se puede. Por lo que decide poner la primera roca en el espacio. Para formar a la Liga de la Justicia. Y ahora sí que sí. Termina esta muy buena serie de Batman. Bueno ya. Aún queda otra temporada. Pero perfectamente podría ser la primera temporada de la Liga de la Justicia. Ya que al parecer a los productores. Se le olvidó que esta es una serie de Batman. Si creen que estoy exagerando. Ocho de sus tres episodios finales. Son crossovers. Reclutando. A la nueva Liga de la Justicia. O aventuras de la Liga de la Justicia. Superman. Green Arrow. Flash. Linterna Verde. Y el Hombre Halcón. Más encima ni siquiera son historias tan buenas. Y como prueba. Tengo que. ¿Podrían decirme dónde está la sexta temporada de. The Batman. O la nueva serie de la Liga de la Justicia. Que obviamente querían sacar de esta temporada. ¿Mmm? ¿Las hay? No. Ven. Tengo razón. Aunque podríamos ver estos crossovers. Ya sabes dónde. Sin embargo. Veremos las dos historias del principio y final de esta temporada. Ya que son las mejorcitas. Y así damos contexto a su cierre. De la serie de Batman. En la historia de Batman y Superman. Estos se ven obligados a ser equipo. Cuando Cyborg. Incrustado con el tremendo peñasco de la Kriptonita. Ponen problemas a Superman. Pero gracias a Batman. Consiguen derrotarlo. Zuby le pide a Batman que le dé la Kriptonita. Pero este le dice que no. Que primero se le envolverá en plomo. Para que no lo afecte. Y que se le entregará mañanita por la mañanita. Aunque realmente quiere conservarla. Ya que ve a Superman como una posible amenaza. Lex Luthor viaja a Gótica. Para ver si algún villanito. Tiene las capacidades de derrotar a Superman. Aunque ni siquiera han podido derrotar a Batman. En cuatro temporadas. Dato curioso. Aún conserva la voz. Veo que la señorita Lane está viva y bien de nuevo. Entre todos los candidatos. Captura a Poison Ivy. Descubriendo que con sus esporas. Combinadas con polvito de Kriptonita. Puede controlar la mente del mismísimo hombre del mañana. Batman y Robin tienen que usar lo último en tecnología. Para intentar tener una miserable oportunidad. Con alguien que los puede desintegrar de un soplido. Pero gracias al poder del guión. Los nerfeos random a Superman no se hacen esperar. Haciéndolo derrotable por un humano y un mocoso. Esta aventura hace a Clark y Bruce. Confiar el uno en el otro. Así que Bruce le devuelve la Kriptonita a Superman. Pero este se la deja a Bruce. Por si esto vuelve a suceder. Ya que prefiere que esté en manos de un hombre. Baronil en quien confíe. Nos saltamos todos los crossovers. Habidos y por haber. Que veremos ya sabes dónde. Y llegamos a la última historia de la primera temporada de la Liga de la Justicia. Es decir de la última temporada de Batman. Batman por fin ha conseguido su baraja de la Liga de la Justicia. Con puras cartas holográficas. Pero justo cuando estaba con sus cartitas recién compradas. Empiezan a desaparecer una a una. Dejando sospechosamente. Solo a los inútiles superhéroes sin poderes. Cartas poco raras sin brillitos. Como Batman y Green Arrow. De hecho la flechita verde se da cuenta de esto. Y le comenta a Batman si alguna vez se ha sentido menos. Por pertenecer a un equipo de supers sin ser super. A lo que él le responde sabiamente. No me compares contigo viejo. Aún soy millonario. Pobrecito. Literal. El superdineros y el pobre tonarquero. Descubren que quien estaba detrás de estas desapariciones. Eran la mismísima unión. Los ETs del final de la cuarta temporada. Para los que tengan memoria de pescado. Pero esta vez no están solitos. Sino que han recibido la ayuda de Hugo Strange. Quien ha creado una nueva tecnología con su ayuda. Unos cyborgs. Que le han succionado todos los poderes. A los miembros desaparecidos de la liga. Transformándose en sus cibercopias. Mientras que los succionados. Son meros y simples débiles humanos sin poderes. ¡Ja! Ahora estás feliz insegurito verde. Ahora es el turno de Batman. De restregarle a los demás. El poder de los millones. Prestándole a cada héroe. Parte de su tecnología. Para que puedan recuperar sus poderes. Derrotando a sus copias uno a uno. Celebrando su primer trabajo y victoria. Como la liga de la justicia unida. Con una sonrisa cada uno. Ugo. Y una bella puesta de sol. Desde la base espacial. De los super amigos. Y con este bello panorama. Se despide. Esta serie. Ahora sí que sí. Que no olviden. Que es de Batman. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que dejaran un jugoso like. Te suscribas. Con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Puedes dejar abajo tu votación. Para el siguiente episodio. Swat Cat. O Robotech. La primera teleserie intergaláctica. O alguna serie de tu preferencia. Puede ser cualquiera. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.